Te has enfrentado a la ventana emergente y se ha producido un error inesperado. Intenta iniciar sesión de nuevo. No te preocupes. En el vídeo de hoy te mostraré cómo puedes solucionar este error inesperado de inicio de sesión en Instagram utilizando tu iPhone. Así que vamos a empezar. Antes de hacer nada asegúrate de que no tienes ningún problema con Internet. También puede comprobar siguiendo el proceso. Abre cualquier navegador. Busca cualquier sitio web que desees. O ve a YouTube y comprueba si se abre o sigue cargando. Y prueba nuestra siguiente solución. Solución 1. Actualiza tu aplicación de Instagram. Abre la tienda de aplicaciones y busca Instagram. Si encuentras alguna actualización, actualiza la aplicación. Ahora abre Instagram. Después de que compruebe si el problema se resuelve o no. Si todavía tienes el problema de inicio de sesión, sigue el siguiente proceso. Solución 2. Descarga la aplicación Instagram. Abra la configuración. Desplácese hacia abajo. Pulse en general. Pulse en el almacenamiento del iPhone. Encontrar la aplicación Instagram. Pulse sobre él. Pulse sobre la descarga de la aplicación botón. Y pulse sobre la descarga de nuevo. Vuelve a instalar la aplicación y comprueba si el problema se ha solucionado o no. Así que esto es como usted puede solucionar su error inesperado de inicio de sesión siguiendo esta solución. Si tienes alguna pregunta, por favor escríbela en la sección de comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por vernos.